Recuerdo lo bello Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia Olvido el momento, cuando todo acabó Recuerdo tu risa, tus ojos que hablaban A nadie engañaban, menos a mí no me sabían mentir Recuerdo lo bonito y lo veo, nacieron las rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo veo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo que el mundo, giraba y giraba Por vueltas que daba, se detenía a tu piel Recuerdo las horas, que solo esperaba Y tu enamorada, los dos de mi donde aprendiste a mentir Recuerdo lo bonito y lo veo, nacieron las rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo veo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo lo bonito y lo veo, me lleno de rabia, pasión y dolor Recuerdo, recuerdo que ayer Tantas cosas que nos prometimos tú y yo Lo que con la mano hicimos el tiempo con el codo destruyó Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Besito pa' aquí, besito pa' allá, besito Que por tu indiferencia la otra se llevó Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Ananana, 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 prefiero cantar en vez de ponerme a llorar Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Pero recuerdo más lo bello, tu boca y mi boca, mi mano acariciando tus cabellos Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Tú no tienes corazón pa' la muestra, un botón andabas con otro Con eso me das la razón Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Razón que no tuvo sentimiento, pero en cuestiones de amor A nadie guardo resentimiento Recuerdo lo bonito y lo veo, recuerdo, recuerdo que ayer Conclusión, tú por tu lado, yo por mi lado Colorín colorado, este cuento lo hemos acabado ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.